La ponencia del día de hoy se llama Jesús versus Huitzilopochtli, ¿quién conduce nuestras vidas? ¿Por qué Jesús y Huitzilopochtli? Resulta algo bien interesante, resulta que en toda la historia de la humanidad no ha habido un solo personaje, ni faraón, ni rey, ni presidente, ni emperador, que haya tenido tanta influencia en tantas personas durante tanto tiempo como lo ha hecho este personaje Jesús. De hecho el mundo occidental no se concibe sin la idea de este personaje, prácticamente gira alrededor de él. Ahora, para el pueblo azteca y posteriormente mexica, también el personaje en el que digamos transcurrió toda su cultura, tiene que ver mucho con Huitzilopochtli, con este personaje, entonces por eso es que vamos a contrastar un poco. Ambos personajes son ejes de sus respectivas culturas. Resulta que cuando me pongo a estudiar el México antiguo, me doy cuenta de que existen paralelismos entre las vidas de ambos personajes, lo cual me llamó inmediatamente la atención, en saber por qué, por qué es que a pesar de la distancia geográfica y la distancia temporal, era posible que hubiera paralelismos entre las vidas de ambos personajes. La primera que resalta, respecto a recordando la vida de Jesús, es de que los dos tuvieron una concepción milagrosa. Si recuerdan, Jesús les ha anunciado a María, a su madre, que pronto iba a dar a luz a un niño al que tendría que poner por nombre de Jesús, que el arcángel Gabriel, es el que viene a decirle aquí, lo podemos ver. Bueno, también encontramos en el pódice florectino de Bernadino de Sagún, encontramos la historia cuando es concebido también Huitzilopochtli, dice que estaba su madre, la que estaba barriendo en el cerro de Coatepe, y de repente encontró una bolita de plumas muy bonitas, y se las puso a su huipil, cuando la buscó, ya no la encontró y resulta que ya había quedado embarazada. Entonces, ambas historias coinciden en que ambos personajes tienen una concepción milagrosa. Esta es una cena también del pódice florectino, entonces el pódice florectino, y aquí está el nacimiento de Huitzilopochtli. La que siga, por favor. Otro evento que para mí fue también revelador, es de que a ambos personajes, antes de su nacimiento, suceden eventos astronómicos. Yo creo que todos recordamos la escena de que cuando van los tres reyes magos o los tres reyes del oriente, van persiguiendo o exhibiendo una luz o una estrella. En este evento están los tres magos del oriente, siguiendo esta estrella. Pues resulta que también en el pódice Azcapitlan y en el pódice mexicanos, podemos observar escenas parecidas en las que antes de nacer Huitzilopochtli, a las personas, les fue anunciada a través de un evento astronómico. Aquí podemos ver los grifos para noche, día, noche, día, noche, día, y aquí vemos la estrella. Y aquí vemos cómo va siguiendo la peregrinación. Y aquí se ve cómo el Teomama, el portador del bulto, aquí se ve una circunstancia de distribuir un Tolibri. Huitzilopochtli significa Tolibri surdo, algunos como Tolibri del sur, o puede estar asociado al sur. Se ve cómo este Teomama se va acercando hacia el próximo nacimiento de la deidad, aquí es cuando yo nací, en el cerro del Cuatepec. Aquí se ven las serpientes, justamente aludiendo a este cerro. Lo mismo en el pódice mexicanos, podemos ver aquí a los sacerdotes, supongo yo, a gente, astrólogos o astrónomos, que están observando también hacia el firmamento, y podemos ver aquí, apenas se alcanzan a distribuir los grifos de estrellas, y aquí podemos ver el cerro del Cuatepe, justamente con la serpiente aquí, y apuntan estos dos eventos, apuntando al próximo nacimiento de Huitzilopochtli. Entonces vemos ahí otro paralelismo entre un evento gastronómico antes del nacimiento. Otro de estos paralelismos es el intento de matarnos. En Mateo 16, podemos ver cómo Herodes manda a matar a todos los niños menores de dos años, aquí hay una representación de eso, y también Huitzilopochtli intentan matarlo. Antes de que naciera, su hermana, la Coyolxauqui, intentan matar a su madre, para que esta deidad no pudiera nacer. Entonces podemos ver que a los dos hubo un intento de matarlos. Hace un mes tuvimos la oportunidad de viajar al Perú, y pude sacar esta fotografía. Me pareció muy reveladora porque uno de los paralelismos que podemos hablar aquí es de la comunión. Bueno, resulta que entonces ambos tienen ese paralelismo. En la última cena es cuando se instituye la Eucaristía, la parte de la comunión, en donde se relaciona cuando uno va a comunicar, le dicen, el cuerpo y la sangre de Cristo. Resulta que también en el libro tercero del Conce Florentino podemos observar cómo se hacía en la fiesta de Parqueza Lisley, una figura de Huitzilopochtli de tamaño real, con Soálico, con Amaranto y pegado con bien, en donde después pasaban y tomaban un pedacito de esa figura y decían que eran consagrados como huesos y carne de Huitzilopochtli. Y entrando un poquito ya más en materia de lo que vamos a platicar de hoy, de la charla de hoy, es lo que nos encontramos en el periódico Vaticano, en el observatorio romano, en donde dice que la fecha del 25 de diciembre, como es bien sabido, fue escogida por la Iglesia temprana, no porque realmente se sepa cuándo nació Jesús, realmente no sabemos cuándo nació Jesús en Nazaret o en Belén. Pero lo que sí hizo la Iglesia fue sustituir a una religión ya establecida antes del cristianismo, que era la parte del mitra, el mitraísmo, en donde el sol invictus se representaba en el solsticio de invierno, cuando el sol vuelve a renacer del sur al norte, siempre su marcha, del sur al norte, el solsticio de invierno, en los equinoccios, y se va otra vez hacia el solsticio de verano y de ahí regresa, esa es su marcha nueva. Entonces la parte del sol invictus quiere decir eso, es el sol que no fue vencido y que vuelve a renacer justamente en el solsticio de invierno. La Iglesia temprana utiliza esa religión ya arraigada en el pueblo romano y lo hace concibir al 25 de diciembre, en términos negorianos, estamos hablando justamente del ejercicio de invierno. Lo mismo pasa con Winsidoposhky. En el libro de Historia de los mexicanos por sus pinturas, los informantes de Motolinía y de Ray Andrés de Olmos dicen que cuando nació Winsidoposhky no sabían decir Winsidoposhky, aquí lo pusimos adelante, de la pluma, se acuerda que la mamá recoge, que Patricio recoge la pluma y la bola de plumas que se la pone en su hueque, en su bipil, es cuando el sol estaba en su declinación, exactamente en el solsticio del invierno. Y el cronista Alvarado de Susomón es más explícito porque nos da exactamente el día en que Winsidoposhky nace, que nace en un día llamado Tecma, o Pedernal, justamente en el cerro de Coatepec. Aquí podemos ver, y aquí está una representación de Coatepec, y vemos a un infante, aquí vemos un pajarito, con el pico largo, que yo interpreto como Winsidoposhky, el nacimiento de Coatepec. Aquí es importante que, usando la correlación calendárica de Alfonso Caso, encuentro que este día, en el solsticio del invierno del año 1142, correspondió justamente a un día puro de Pedernal. Solsticio del invierno del año 1142. En términos julianos es el 14 de diciembre, en términos julianos es el 21 o 22 de diciembre. ¿Y en la que sigue, por favor? Bueno, vamos a entrar más en materia, ahora sí, ¿por qué se parecen tanto las historias de ambos personajes? Es lo que vamos a tratar de responder en todas las láminas que siguen. Primero hay que resaltar los siguientes hechos, la fecha exacta, como lo vimos, no la conocemos. La Tempara Iglesia Romana escogió por conveniencia la fecha del 25 de diciembre, como les dije, ya estaba arraigada el mitraísmo respecto al Sol y Victus en el solsticio del invierno. Y la Tempara Iglesia Romana sustituyó las fechas importantes de la religión solar, que, como les dije, estaba ya asentada en el pueblo romano. ¿Verdad que sí? Es nada más para recordarlo porque lo vamos a usar mucho. Bueno, resulta que nuestro sistema de contar los años, entre antes de Cristo y después de Cristo, se lo debemos a este señor, a Dionisio Ayaxibu. A él, el Papa Julio I le encargó que hiciera una cronología tratando de encontrar la fecha real del nacimiento de Jesús. Este señor era una eminencia en cuestiones de cronología, ya había escrito algunos libros para la Iglesia respecto a estos asuntos de cronología. Y él determinó, como ya vimos, se basó en el solsticio del invierno, y determinó que en el año 753, a Turbe Cónica, que significa desde la fundación de la ciudad de Roma, había nacido Jesús entre la noche del 24 y 25 de diciembre, antes de que nosotros usáramos el antes y después de Cristo, se usaba como desde la fundación de Roma. Bueno, aquí está la fundación de Roma, un año de la fundación de Roma, dos años de la fundación de Roma, tres años de la fundación de Roma, eran la referencia. Entonces, Dionisio Ayaxibu determina que Jesús nace uno de los últimos días del año 753, desde la fundación de Roma. Y entonces, el año 1 de la era cristiana, fue fijado por Dionisio como el 1 de enero del año 754, después de la fundación de Roma. Este es importante que lo recuerden, es el de 754, más adelante lo vamos a estar recordando mucho. La que sigue, ¿no? Fíjense que todos los estudiosos coinciden en que Dionisio cometió varios errores. El primero es de que no votó de año cero a la era cristiana, es decir, pasa del año menos uno al año más uno. Y todo el mundo le ha dicho que ha sido un tonto, que porque no tenía la capacidad de no conocerlo como cien en cero. Y además de que cómo era posible que Jesús hubiera nacido en diciembre, y en ese año justamente porque Herodes había muerto en el año 750, entonces que seguramente Jesús habría nacido seis o siete años antes de lo que Dionisio había calculado. Pero más adelante veremos que, según mi propuesta, en realidad Dionisio no se equivocó, sino que Dionisio lo que hizo fue un ajuste calendario. Más adelante voy a darles más explicación y profundizar en este asunto. ¿Para qué sigue, por favor? Bueno, la pregunta es, ¿por qué Dionisio escogió ese preciso año y no algún otro nacido? Dionisio, conocedor de cronología, calculó la fecha, esa es mi posición o mi tesis, calculó la fecha del nacimiento de Jesús para hacerlo coincidir con el inicio de un nuevo gran ciclo entre la Tierra y el Sol. Este gran ciclo se da cada 550 mil 420 días. No se asusten, ahorita vamos a ver de dónde sale esa cantidad de vías. Ed Monson a este ciclo lo llamó la gran era solar. ¿Me sigue, por favor? Lo que mi tesis que estoy manejando en esta ponencia es que este ciclo temporal fue conocido en Mesoamérica, aquí están las esculturas que se florecieron en esta parte del territorio, Teotihuacán, Xochitlán, Xochitlán, y también fue conocido por Grecia, Roma, e indirectamente por Egipto. ¿Cómo es posible que se haya conocido, si ni siquiera se supone que la historia oficial nos dice que no teníamos contacto? Entonces, vamos a ver cómo se fueron desplejando este ciclo en ambas regiones. ¿Aquí sigue, por favor? ¿Y por qué es importante este gran ciclo? Bueno, resulta que este tiempo es el necesario para acumular justo un año de 365 días debido a las diferencias de contar años vagos y años trópicos. Aquí está la definición, casi todo el mundo sabemos lo que es un año mago, es un año de 365 días, pero no es el real. Realmente el año mide un poquito más de 365 días, casi 6 horas. Por esa razón, es que tenemos que agregarle un día a febrero, cada 4 años. Lo que hacemos es para poder ajustar siempre que coincidan las estaciones con el año. ¿Qué pasaría si no ajustáramos nuestros años cada 4 años? Por ejemplo, si hoy es 21 de marzo, hoy es el 15 de marzo, pasarían el primer año, volvería a caer en el 21 de marzo, el segundo año igual, el tercer año igual, pero el cuarto ya no. El cuarto año caería el 20 de marzo. ¿Por qué? Porque ya se acumularon estas diferencias y entonces acumulamos casi un día de diferencia. Casi un día de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque entonces en 8 años ya no va a caer el 20, sino el 19. En 12 años va a caer el día 18. Y así se va a ir recorriendo. Se va a ir recorriendo hasta que le dé la vuelta, pase por marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, y hasta que vuelva a caer el día de diciembre. Esa es la cantidad de días que tiene que pasar para que esto suceda. 550.420 días. Porque justamente se acumulan 365 días de la diferencia del punto 24.22. La que sigue es más explícita de lo que estoy diciendo. Resulta que si nosotros multiplicamos la diferencia del punto 24 por 22 por 1.507 años, aquí es justamente donde nos dan los 365 días. Quiere decir que la naturaleza se ajusta y se sincroniza por sí misma después de pasar 1.507 años trópicos o 1.508 años vagos, que haciendo esta multiplicación justamente es la igualdad. Esta es la ecuación con la que la naturaleza se sincroniza por sí misma. Después de 1.508 años vagos, vuelve a ser otra vez el 21 de marzo el equinoccio cuando estamos usando años vagos. Esto es importante porque justamente si se da cuenta la diferencia es justo en un año. 1.500 años trópico es igual a 1.508 años vagos. Esta ecuación es la gran era solar. Bueno, en otras palabras, se necesitan 1.508 años de 360 días para acumular justo en un año. Aquí es lo mismo y ya les está explicando. En el axíl, ¿no? Fíjense que además de sincronizar es la Tierra y el Sol en este tiempo, también otros ciclos se sincronizan. La Luna también se puede sincronizar. La Luna tiene un promedio de una órbita sinónica de 29.53 días. Si multiplicamos 29.53 días que es de Luna Nueva a Luna Nueva por 18.639 nos va a dar el mismo factor de 550.420. La Tierra, el Sol y la Luna nos podemos sincronizar con este ciclo. Además de los eclipses porque, bueno, los ciclos de eclipses son dos ciclos que utilizan los astrógomos que es el INEX y el SAROS. Si tenemos 34 ciclos de eclipses INEX y los sumamos a 29 ciclos de eclipses SAROS llegamos a la misma cantidad. Entonces, no solamente se puede sincronizar la Tierra, el Sol, la Luna, sino también caben muy bien los eclipses en este gran ciclo. Resulta que toda la cronometría del México antiguo está relacionada también a este gran ciclo. El total Poguari que es la cuenta de los días que son 260 días lo mismo va a pasar si multiplicamos 2,517 por 260 nos va a dar la cantidad de 550.000 por 220 días. ¿A qué es importante? No sé si han escuchado alguna vez que cada 52 años se hacía una ceremonia a la que llamaban el Fuego Nuevo. Apagaban todos los juegos, rompían todas las joyas. Resulta que este ciclo de 52 años también coincide con el ciclo de 550.000 por 220 días. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 52 años estos años de 365 días y lo multiplicamos por 29 29 ciclos de 52 años o 29 ciclos de juegos nuevos nos vuelve a dar la misma cantidad de 550.000 por 220 días. Entonces, sincronizado respecto a este ciclo. Aquí es importante que recuerden que son 29. 29 no es divisible entre 2 pero sí es importante esto que recuerden que son 29 cada 52 años. No es divisible entre 2 porque en Xochicalco vamos a ver que quedó representada la división entre 15 y 14 que es la de juegos nuevos y 15 más 14 son 29. Ahora vamos a llegar adelante. ¿A qué sigue mejor? Resulta que yo creo que este conocimiento quedó manifiesto en el Códice Vaticano Ríos en donde el Padre de los Ríos este texto está en italiano porque fue enviado precisamente al Vaticano. Quedó aquí recogido el texto que dice así tenía bisiesto de años porque de 52 a 52 años que es su edad así le llamaban al ciclo de 52 años a los españoles agregaban un año. O sea, aquí vemos la diferencia que habíamos visto anteriormente entre 1508 años bajos y 1507 años. Entonces yo pienso que aquí quedó constancia de esto por el Padre de los Ríos. O sea, que sigue un poco. Fíjense que la primer pista que yo encontré que me hizo relacionar a que por qué es que se parecían tanto las... Bueno, ya vimos que se parecía la historia de Wichita Post o la historia de Jesús que tuvieron muchas paralelizas, paralelizas. Me di cuenta que en los anales de Conquitlan de Conquitlan quedó recogido el texto en donde dice que en un día de signo 8 caña se llevó a cabo la celebración del Fuego Nuevo. Resulta que con la ecuación o con la correlación de Alfonso Caso esa fecha corresponde al 1 de enero primero 2 de enero de 1508 juliano aquí fue en donde me hizo la cabecita y dije wow primero de enero eso es un inicio cristiano cómo es posible que también haya concluido un ciclo de estos en el primero de enero y dije bueno eso se me parece algo pues muy notable y aquí aparecen los 1508 años ¿se acuerdan? 1507 y por el 1508 Bueno, esta fue la primera noticia que yo tuve sobre esta posibilidad la primera pista que se obedece que yo encontré al respecto de esto además este día ocurrió un eclipse parcial del sol visto desde Tenochtitl con una oscuridad de un 30% el sol nació eclipsado en esa mañana imagínense están celebrando el Fuego Nuevo están esperando que nace el sol y oh sorpresa y el eclipsado el sol entonces yo me imagino que la parte le utilizaron el poder de Montezuma a sus sacerdotes para de alguna manera a través de rituales volverle a dar vida al sol porque venía el eclipsado ¿no? Bueno, la que sigue por favor fíjense que en el Códice de General Remensis también aparece que Montezuma hizo algo extraño pues estas celebraciones de Fuego Nuevo se hacían todos los años uno con él y el Códice de General Remensis menciona que Montezuma la mojó un año después lo único que dice que es por cuestiones mánticas por ser trabajoso eso está lo que dice aquí la glosa de de General Remensis y fíjense que exactamente entre el año uno con él y el año dos caña distan 365 días exactamente o sea Montezuma recorrió 365 días exactamente estas celebraciones entonces ahí empieza a parecerse a lo que hemos visto de la situación ¿sígan por favor? yo pienso que esta representación la dejaron en piedra en algo que al doctor Caso lo anunció como el teocari de la piedra sagrada eso está en el Museo Nacional de Antropología e Historia aquí podemos ver el clipo 1 conejo y aquí el clipo 2 caña aquí no se distingue pero aquí tiene un atado un nudo en donde hace la representación de que antes se hacían el 1 conejo y ahora se va a hacer en el año 2 caña entonces dejamos constancia aquí también aquí hay un monolito exhibido en el Museo de Antropología donde podemos ver también esta misma representación el año 1 conejo y el año 2 caña la tercera vista finalmente la encontré en este otro monolito desafortunadamente ya no está exhibida pero tuve la oportunidad de ir a fotografiarla y hacer un análisis de filtros porque la parte de atrás está muy bien hasta ahora donde las vamos a ver por detalle resulta que en este monolito mexica se le conoce como shiumulpili que quiere decir literalmente como el atado de años que representaban como cañas atadas aquí vemos las puertas los lazos y estas son cañas esto representaba la conclusión de un ciclo la conclusión de un ciclo que en este caso corresponde a un ciclo de 52 años pero no cualquiera de 52 años porque fue el último antes de la llegada de la delegación europea aquí a América bueno la que sigue resulta que la cara frontal bueno no sé si frontal o trasera porque este es un cilindro podemos ver los siguientes clipos aquí podemos ver encerrado en un cuadro el clipo caña y aquí podemos ver el numeral 1 que se puede traducir entonces como un día o un año un 1 caña pero está asociada aquí a otro clipo que es el clipo de Pachexalistic que es una de las veintenas o uno de los meses entrecomillado del calendario de los mexicanos usando la ecuación y la correlación del doctor Alfonso Caso este día corresponde al 12 13 de diciembre de 1507 ¿por qué 12 y 13? porque hay indicios al menos en las fuentes de que el día para los mexicas y para todos los pueblos empezaba el mediodía por eso es que no coincide el cristiano con el con el día de aquí de Mesoamérica por eso es que van a encontrar el cuento 12 12-13 desde el mediodía del día 12 al mediodía del día 13 de diciembre de 1507 fíjense que esto se vuelve a aparecer otra vez a lo que hemos visto que es el solsticio del día bueno ¿la que sigue por favor? detrás de ese monolito está este otro otros glifos tallados se ven muy desgastados muy desgastados pero afortunadamente a través de filtros podemos reconstruir lo que está descrito lo primero que podemos observar es que aquí hay un animal un animal incumplibles yo pensé que era como una lagartija o algo así pero después viéndolo ya de cerca me di cuenta que aquí tiene una poquedad ¿si la distingue? aquí en esta parte en donde haciendo los filtros distinguí que esto es un conejo aquí están las orejas del conejo pero ya está tan desgastado aquí ya se perdió aquí se ve como aquí estaba la orígica de los orejitos del conejo y estaba así como que incumplibles bueno resulta que este conejo aquí se ven sus colmillos y su rabito su rabo acá resulta que viene acompañado de un numeral grande de un círculo grande que puede traducirse como el numeral 1 y aquí enfrente tiene algunos otros círculos ya muy desgastados pero que con filtros se pueden de alguna manera contar yo pude encontrar 13 13 círculos pequeños y uno grande que si se ve de alguna forma una fecha simplificada podemos ver que esto podría ser un año y estos son los días ¿por qué nada más un conejo? porque ambos son un año conejo y un día conejo entonces es la misma representación para ambos si esto es verdad entonces esta fecha se puede leer como el año uno conejo con alí o día trece conejo que correspondería justamente también al solsticio de invierno pero de un año antes del año 1506 así es como se vería esta fecha ¿por qué es importante esto? porque entre ambas fechas entre esta fecha y esta otra está otra vez ese año representado aquí aquel año que se acumula por las diferencias de años vagos y años propios entonces yo pienso que esto es una confirmación de lo que dice el padre de lo que dijo el padre de los ríos que así como tenía bisiestas de años o sea este agregaban un año porque de 52 a 52 años como ya vimos las fiestas de Chibón Pili o las fiestas del sentido de Fuego Nuevo acumulaban ese año que se iba formando por las diferencias entre ambos tipos de años ¿la que sigue por favor? y aquí viene la parte que se vincula Mesoamérica con el Mediterráneo y con el nacimiento de Jesús porque si a esta fecha que aparece en este Chibón Pili le restamos exactamente los 550 mil 420 días llegamos al 24 25 de diciembre del año menos uno es decir justamente a la fecha en que Dionisio dijo que había nacido Jesús de Nazaret para mí esto fue así el problema que ¿cómo es posible? no se conocían pero por otro lado está la parte de que tienen paralelismos entonces pues me dio a seguir investigando más ¿por qué es que estas cosas pasaron? bueno entonces aquí ya se relaciona esto con Mesoamérica y con el nacimiento de Jesús ¿la que sigue por favor? resulta que siguiendo con mi investigación me doy cuenta de que este ciclo como se los dije al principio se conoció en Mesoamérica pero también en el Mediterráneo con los pueblos que están alrededor de él que era Grecia Roma y como les dije probablemente aquí todos con sus cronologías un poco más complicadas en la parte de Cristo y en medio está el nacimiento de Jesús es decir aquí estaba terminando aquí empezó un ciclo de estos justamente en el año 1507 antes de Cristo y terminó justo aquí por eso es que les decía que Dionisio había calculado la fecha de recibimiento de Jesús para hacerlo coincidir con esta nueva era solar Jesús relacionado al sol y lo curioso o lo más difícil de entender esta parte la podemos entender porque estaba todo en el Mediterráneo pero ¿por qué se relaciona con Mesoamérica? si no se conocía no teníamos ningún cojado entonces vamos a ver de forma más explícita cómo es que se relacionan estas partes primero vamos a ver la amarilla que es Mesoamérica de la que tenemos más datos y posteriormente veremos cómo se relaciona este ciclo con el Mediterráneo es importante destacar que quiero que noten mucho que las mitades son muy importantes ¿se acuerdan del año 754? que les dije recuerdan porque justamente la mitad de 1508 son 754 años vamos a ver por qué es muy importante para ellos bueno la que sigue por favor como les dije vamos a ver primero la parte amarilla que es la simetría temporal en Mesoamérica en el anticlado central que es Terrihuaca Xochicalco Tula y Tenochtitlan aquí tengo algunas imágenes la pirámide del sol es que está Xochicalco Tula y la maqueta de Tenochtitlan la que sigue por favor bueno aquí es una línea de tiempo toda la parte amarilla que acabamos de ver aquí está el nacimiento de Jesús y hacia la derecha está el después de Cristo antes de Cristo para acá después de Cristo resulta que muy cercano al nacimiento de Jesús empieza el debilitamiento del área de Cuicuico que esto está por la escuela nacional en el sur de la ciudad empieza a ser abandonada Cuicuico y dicen los arqueólogos que porque hizo explosión el volcán el ciclo es el número que no ve sí el ciclo ¿verdad? entonces yo a la luz de esto yo pienso que era porque ya estaba cercano el final del ciclo y tenía que ser una migración y un nuevo comienzo lo vemos más adelante aquí en Teotihuacan resulta que Teotihuacan al que yo llamé la zona A bueno dividí estos 1508 años en tres zonas que es Teotihuacan la zona B que es la parte de los toltecas que es Xochicalco y Tonal Xicocotitla que conocemos hoy como Tula y la última parte que son los mexicas entonces Teotihuacanos toltecas y mexicas así es como está dividido en A B y C vamos a ir a observarlo cada una de las tres resulta que Teotihuacan nos dicen que fue o empieza su crecimiento cercano al año 100 y llega a su final a donde cree justamente a la mitad de unos de mis grandes zonas o sea es una simetría muy notable lo vamos a ver a detalle terminando el ciclo de Teotihuacan viene el ciclo B o el de los toltecas en donde también se dan un tiempo de a partir del 752 en que fundan su señoría por Mishquamazat en un año uno de Ternal que corresponde al 752 753 después de Cristo esto viene de los anales con Mishquam y los mismos anales nos dicen cuándo se dispersan en el año 1064 1065 en el uno pedernal justamente en este año en el 1064 o 1065 corresponde a la salida de los mexicas de la mítica hasta de la isla de donde emergen ellos si se dan cuenta termina uno empieza el otro termina uno empieza el otro es una un relojito que van sintiendo como algo que van dictando aquí es importante estas tres tres partes porque como vemos salen para los mexicas salen en el año puro pedernal aquí 260 años después exactamente en el año dos casa fundan 260 años es una una cifra muy importante para ellos porque como les dije 260 es la cantidad de días que tiene el calendario ritual o la cuarta de los días y después cuando salen de Aztlán llegan 78 años después nace Huitzilopozo aquí es cuando realmente los mexicas ya se llaman mexicas empiezan realmente su vida antes de esto antes del nacimiento de Huitzilopozo que ya vivas en Coatepe esto parece que es puramente del mito no hemos encontrado donde es Aztlán no sabemos donde es entonces a partir del año en que nace Huitzilopozo 365 años después llegamos justamente al final de ese siglo si ustedes ven a la mitad de ese siglo de 365 justamente fundan de Huitzilopozo de Huitzilopozo aquí lo puse en español de Huitzilopozo entonces es muy importante otra vez la mitad de esos sitios me han permitido de alguna forma de explicar imagínense que esos 1508 años que ya vimos hasta acá lo dividimos entre cuatro como si fueran estaciones del año primavera verano otoño y invierno esto es algo una explicación que yo estoy dando si esto es cierto entonces dividiendo 1508 años entre cuatro nos dan la cantidad de 377 cada uno fíjense ustedes aquí empieza Teotihuacan viven toda la primavera todo el verano y abandonan la ciudad en el octono antes cuando ya sabemos que empiezan a caer las hojas cuando ya empieza la otra mitad del año viven aquí los bibliotecas y la última etapa en la parte del invierno les toca vivir a los mexicanos como les dije esta es una explicación que yo pretendo dar o ofrecer respecto a por qué es que abandonaban justamente abandonaban y empezaban sus migraciones en años muy específicos ¿ya que sigue? ¿no? bueno vamos a hablar de la zona que es Teotihuacan ¿ya que sigue? aquí lo podemos ver muy claramente resulta que de Teotihuacan conocemos realmente poco no sabemos cómo se llamaba a sí mismo no sabemos qué lengua hablaba lo que se supone que hablaba a un árbol de Provinava o Agumín entonces resulta que el arqueólogo René Milo hace un balance a través de la arqueología de cómo se fue desarrollando Teotihuacan aquí está la propuesta de Milo hay varias propuestas la de Coghill y la de Acosta aquí podemos ver que la propuesta de Milo dice que aquí es donde empieza a crecer la ciudad antes de la época o de la etapa Sacuali le llaman ellos Proto Teotihuaca es decir a partir del año 1 con el nacimiento de Jesús empieza la etapa Sacuali empieza a crecer ustedes ven aquí un verde más tenue aquí más fuerte finalmente es un máximo y llegan a la pata de Metepec o Metepec en donde aquí termina otra vez ese colorido se dan cuenta otra vez 754 que es la mitad 1508 entre 2 aquí abandona la ciudad la que sigue lo podemos ver más claro aquí la fase Sacuali que es del año 1 al 50 la ciudad tenía una superficie de 17 kilómetros cuadrados estas son cifras muy conservadoras y la ciudad habría tenido 30 mil personas fíjense cómo va creciendo va creciendo y aquí pasa lo muy extraño en la parte de la fase de Metepec en el año 750 ya tiene 70 mil 70 mil habitantes pero que cree inmediatamente después a partir del año 750 decae la población hasta 5 mil ¿por qué? ¿por qué de repente van a morar la ciudad? justamente lo que estoy proponiendo es que ya se había cumplido el tiempo el ciclo había llegado a la mitad de ese gran ciclo de 1508 años entonces ya era tiempo de abandonar la ciudad porque ya había acabado la primavera y el verano y seguía el octubre y el invierno aquí sí un poco vamos ahora a la zona B Xochicalco y Tuna aquí está la misma línea de tiempo nada más que ahora vamos a centrarnos aquí ya vimos la parte de Tenguaca aquí justamente resulta que antes de que se abandone Tenguaca según los anales de Kockitlan se funda el quinto sol la creación del quinto sol en mayo 13 caña justamente en el año 751 752 y un año después fundan el señoría Torteca es decir aquí está muy remarcado termina Tenguaca y seguimos nosotros a la mitad de este gran ciclo y nos va a tocar la parte del otoño aquí está la fundación de señoría Torteca y la cuando se dispersan los Tortecas inicio final tienen una duración de 312 años que es múltiplo de 52 lo podemos ver aquí primavera verano otoño y a ellos les había tocado el otoño justamente a la mitad años 754 estaría por aquí la mitad de este gran ciclo la que sigue Kockitlan resulta que en los grifos que están en Xochicalco en el templo de las serpientes entomadas en el templo del hexacoate también quedó representada esta cronodistancia que estaba justamente representando que está a la mitad de ese gran ciclo esto es algo complejo de explicar cuestiones de cronología del México activo pero resulta que si nosotros vemos la cantidad de años que se necesita para acumular las diferencias de año trópico de 189 días y 176 días que son las distancias que están aquí en estos grifos si sumamos 189 y 176 nos da 365 días que vuelve a salir otra vez esos 365 días que salen después si le retamos a 1507 menos 780 de aquí y menos 728 volvemos a llegar a la mitad al inicio de la era cristiana esta es la parte más difícil pero no me voy a meter tanto en detalles porque si se necesita saber de cronología en México pero lo que queda representado en Xochitl es que están diciéndonos acaba de terminar un ciclo de 15 hasta 12 años y nos falta por concluir uno de 14 estamos hablando de mitad se acuerdan que les dije que eran 29 pero 29 no es divisible entre 12 siempre que no recibo entonces dejaron un tramo de 15 y otro de 14 bueno la que sigue por favor la zona C finalmente es Tenochtitlán vamos a ver que esta es la última parte ya hablamos de Teotihuacan ya hablamos del Imperio Antoteca y aquí es la parte más visible justamente como les había dicho Tenochtitlán fue fundada a la mitad entre la fecha de nacimiento de Huitzilopochtli y el final de este gran ciclo para mí esto no es casualidad para mí esto es simetría para mí esto es de que los mexicas asimismo se dieron los últimos 365 años de este gran ciclo dijeron ya nada más nos quedan 365 años vamos a usarlos para desarrollar nuestra civilización y que vamos a hacer a la mitad de ese ciclo vamos a fundar nuestra gran ciudad capital que no crean que ya era la gran ciudad debe haber sido alguna piedra fundacional o algo muy simple porque todavía estaba bajo el dominio de Tijaneca bajo el dominio de Azcapotzal entonces pues si ven ya vimos las tres zonas A, B y C cómo se fueron insertando en este gran ciclo de 1508 años y 550 420 días las metades son importantes aquí lo puse más explícito ya lo si quiere tomar una foto aquí está muy explícito se ven los 260 años desde la salida de Azcap hasta la fundación y los 365 años desde el nacimiento del exilocóstico hasta el final de este gran ciclo la que sigue bueno ya vimos entonces la parte de Mesoamérica vamos a hablar de la otra parte antes de Cristo es decir del Mediterráneo quiero decirles que aquí no tenemos tantos datos entre más retrocedemos en el tiempo menos datos vamos a tener de lado cuando hablamos de Mesoamérica vimos un montón de datos entonces es posible dar ahí con esta asimetría temporal la que sigue resulta que para el Mediterráneo Egipto Grecia y Roma hay tres eventos importantísimos uno que es la fundación de Roma otro que es el inicio de las olimpiadas y relacionada con la reforma juliana aquí lo podemos ver si pueden notar también esta es una línea de tiempo aquí la hace Jesús y vamos para atrás este es el año uno después de Cristo el uno antes de Cristo y llegamos al 1508 antes de Cristo es decir el mismo ciclo pero desde desde la izquierda desde el nacimiento de Jesús hacia atrás lo primero que notamos se acuerdan de la mitad del ciclo de Mesoamérica en donde abandonan el Teotihuacán a la mitad de ese ciclo pues que creen a la mitad de ese ciclo que creen que será la historia nos dice que se funda Roma justamente a la mitad de ese ciclo sea real sea mítica no lo sabemos pero lo hace coincidir justamente aquí es mi primer dato que me animo abrigo ya se parece a la Mesoamérica con el Mediterráneo después viene esto estamos hablando de Roma de los romanos aquí es la parte de egipcios y griegos recuerden que los egipcios dan su conocimiento a Grecia y posteriormente Roma toma el conocimiento de Grecia entonces conforme nos vamos regresando en el tiempo nos vamos acercando más hacia los egipcios resulta las otras dos los otros dos eventos el inicio de las olimpiadas y la reforma juliana cuando le agregamos el bisiesto a nuestros años están relacionados una forma de crear 1508 años bajos se le llama el ciclo de Sotis si nosotros contamos años no de 365 días sino de 365 punto 25 días como lo hacemos ahora agregando el bisiesto resulta que tienen que pasar 1460 de estos años para que se acumule justamente un año de diferencia es decir aquí se ve muy bien punto 25 por 1460 son 365 días y se acumula un año rado quiere decir que después de 1460 años contados con esta cantidad de 365 punto 25 se habrán cumplido ya 1461 ¿cuántos años hace falta para llegar a los 1508? pues la diferencia nada más 1460 años más el año acumulado por punto 25 faltaría 47 años para que la suma de estos nos dé otra vez los 1508 años cada vez y aquí es donde se relaciona justamente el índice de las olimpiadas y la reforma juliana hecha por Julio César ¿cada cuantos años se hacen las olimpiadas? ¿recuerdan? cada cuatro años los mismos cada cuatro años que agregamos un bisiesto ahí está relacionada la parte calendaria resulta que si nosotros multiplicamos 365 por cuatro nos va a dar 1460 la fecha que tenemos para el inicio de las olimpiadas es el año 776 antes de Cristo si nosotros restamos o multiplicamos primero para encontrar este factor 183 por cuatro que son la cantidad de periodos olímpicos que caben justamente hasta el año 776 si multiplicamos recuerden que cada cuatro años se hacen las olimpiadas 183 por cuatro son 732 si le restamos desde 1508 llegamos justamente aquí en el año 776 aquí está la resta aquí vemos otra vez esa simetría 365 no es divisible entre dos de forma exacta entonces está dividido en dos periodos 183 y 182 y a la mitad justamente a la mitad se da el inicio de las olimpiadas esta es una primera parte la otra parte que nos mataba de los 47 años tragos resulta que entonces Julio César en el año 46 decide agregar el bisiesto a nuestros años no podía hacerlo antes ni podía hacerlo después esperó a que concluyera este ciclo de 1400 años 1460 años para poder hacer él su reforma aquí es cuando Julio César en el año 46 instituye el bisiesto el primer año bisiesto que hubo en la historia fue el año 45 entonces estos dos eventos se complementan unos asociados al ciclo de Sotis el ciclo de Sotis tiene que ver con la estrella Siria los egipcios utilizaban este calendario la estrella Siria era muy importante para ellos bueno entonces estos son los tres eventos que yo pude encontrar respecto a cómo se vincularían entonces con Mesoamérica y con este gran ciclo para mí no es una coincidencia que la fundación de Roma haya sido justamente la mitad aquí hay otra mitad y aquí hay un complemento y lo mismo pasa con finalmente con el emperador César Augusto que él introduce el otro mes en agosto justamente a 730 años es decir dos veces 365 desde la fundación de Roma y es cuando le agrega el mes de agosto y se le agregó un día 30 entonces como ven hay muchas reformas calendáricas ceñidas a este gran ciclo y viene la pregunta entonces ¿por qué es que se padecen tanto? ¿por qué es que tanto en el Mediterráneo se entra en la vida de Jesús al final de nuestros ciclos y lo mismo de su muerte? ¿a qué sigue mejor? este es un resumen de todo lo que ya hemos visto ya vamos a concluir en resumen aquí vemos que aquí está lo que vimos al principio Dionisio el exigo hace centrar entonces el nacimiento de Jesús para hacerlo coincidir con uno de estos grandes ciclos aquí vemos como estaba Teotihuaca Xochicalco la parte de los últimos 365 años que se dieron los aztecas a sí mismos los mexicas a sí mismos y de este lado igual la fundación de Roma a las vitales aquí hay una fundación los cortecas se fundan aquí su señoría y aquí hay una fundación de Roma y el inicio de las semimpiadas está determinado a este ciclo de Sonis egipcio en donde se complementa con la reforma la reforma de Juliana ¿la sigue por favor? ya vamos a terminar se acuerdan que finalmente yo les había dicho que la última pregunta o la pregunta no iba a contestar sino que en base a todo lo que les he explicado probablemente ustedes ya tengan una respuesta de entonces ¿quién tiene ese conocimiento? ¿quién conduce a la humanidad? ¿quién ha conducido a estas civilizaciones para que puedan coincidir en el centro del cristianismo y todas enclavadas en este gran ciclo? ustedes deberían o al menos espero que tengan alguna idea de cómo responder esta pregunta ¿sigue por favor? se acuerdan que al principio de la ponencia les había dicho que para mí Dionisio no era ningún tonto yo pienso que Dionisio lo que hizo fue que la celebración de años de los 1 conejo a 2 cañas esa diferencia de 395 días yo pienso que fue lo mismo que hizo Dionisio ¿por qué? porque esto es lo que hizo Montesuma los últimos 365 días es el año bisiesto del que nos habla del que nos habla el Padre de los Ríos yo creo opino y pienso que por eso es que Dionisio también consume ese año un bisiesto y por eso es que tenemos hoy del año menos uno al año más uno más o menos parecido a lo que hizo Montesuma aquí en Mesome entonces para mí él no era ningún tonto Dionisio no era ningún tonto pienso que además en las tablas que dejó este este cromodoro utiliza si no utiliza la palabra cero pero si utiliza la palabra nula que es muy parecido a lo que pudiera ser un cero así finalmente hoy aquí está la última sincronización en el año de 1507 en el solsticio de invierno hoy estaríamos viviendo justamente aquí estaríamos viviendo en el verano todo el día yo esperaría que por el año de 1261 hubiera un cambio ¿por qué? porque aquí estamos a ver el carro del sitio algo tiene que pasar no sé qué va a pasar ninguno de nosotros va a llegar pero yo pensaría que quizás aquí habría un cambio no sé si creen Estados Unidos o si creen el cristianismo no lo sé pero pienso que aquí va a haber un cambio este sería el día de hoy en el que estamos viviendo la siguiente sincronización está del año 3014 después de cristo hoy sería el día 185.831 de esos 550.420 días faltarían 364 364.289 días para que concluya este gran sitio bueno pues finalmente estas son las redes si quieren ustedes conocer más sobre mi trabajo ahí vienen mucho más detalle vienen videos vienen mi blog viene todo mejor explicado de alguna forma no tan rápido como lo tengo que hacer aún tengo más a la hora y aquí vienen algunos algunos videos también que hago esto no sé si quieres hacer foto si quieren ahorita también regresamos ¿ya? bueno aquí sigue todo bueno finalmente pues la plaza la mati les quiero dar muchísimas gracias sé que es muy tenso todo lo que explicamos pero espero que haya sí que me haya un poquito más en tu vida respecto a este gran sitio muchas gracias así que con algo nos vemos nos vemos nos vemos aplausos